Señor nuestro, dueño del tiempo en este momento crucial de nuestra historia, nos dirigimos a ti con humildad y esperanza para que guíes y bendigas a nuestra nación, permitiendo que estas elecciones se realicen libres de discordia y violencia. Derrama el Espíritu Santo sobre todos los ciudadanos, inspirándonos a participar activa y conscientemente en este proceso democrático. Que cada voto refleje nuestro compromiso con la verdad y el amor, ilumina a quienes buscan gobernar y servir a nuestros pueblos. Que los próximos gobernantes trabajen con sabiduría para construir una sociedad basada en el bien común, la dignidad de la vida, la educación y la familia. Que podamos caminar juntos en la paz, la verdad y la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él, que es camino de justicia y solidaridad. Amén.